El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. ¿Cómo se llama esta canción? Rumbo al Sur. Muy bonita, muy bonita. ¿No se sabe de casualidad a los pescadores de Ensenada? No, no lo sabemos muy bien. ¿Pero sabes dónde va el coño? A ver, quiero que sepa.